Se que hablar de belleza es hacer poesía Aunque sé que se dice solo fantasía Pero es la manera de desahogarme a bellezas de la vida Deleité Sí, me refiero al rocío esmeraldino Sonriente hacia la cuenca del divino Como la sonrisa de guacamayas pululadas por mis abuelos mayas No faltaban los vahos de arroyos que alimentan a silvestres capullos Mucho menos a rosas de carmesí Que de esto se alimenta el colibrí Oh, mi tierra de encanto por la versión perpleja del mundo Por mucho tiempo he callado lo que ahora te dice mi canto ¡Gracias!